Bienvenidos a una nueva edición de Código Urbano, soy Alex Batista. El trap argentino hace escala en una artista que ha hecho saltar las alarmas de la WH Nacional. Su talento para el flow le han merecido el respeto y reconocimiento de todo el underground. Su carisma, personalidad y pasión por lo que hace le han permitido lograr cosas muy importantes como compartir escenario con Bad Bunny y tener a Omar Varela como productor musical. Hace muy poco salió su nuevo sencillo y ya supera en YouTube las dos millones de visitas. De la mano del tema que se titula Oro Negro, llega para este Código Urbano, Daquila. Bienvenida Daquila. Muchas gracias. Es un gusto que estés acá con nosotros, bienvenida a Código Urbano. Es un gusto estar acá. Bueno, para empezar, me parece que eres una artista que ha generado mucho en muy poco tiempo. Me gustaría si pudieras definir en una palabra, ¿cómo definirías tu presente artístico y por qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo definirías? ¿En una sola palabra? ¿Y por qué? Eh, una palabra, no sé. Excelente. Sí. Musical o bueno o una locura. Me parece que estás, o sea, yo reviso tu historia en las redes y como te decía al comienzo, me parece que has logrado mucho en muy poco tiempo y me parece que estás como en la cresta de la ola y o no te das cuenta o estás y te das cuenta. Estás en la cresta de la ola, llegaste rapidísimo arriba. ¿Así lo sientes? Sí, depende de cada uno, o sea, uno ahora lo ve como la cresta de la ola porque ahora me conoce y decir rapidísimo cuando conocí hace poco a una persona es distinto, pero hace ya seis años que como que vengo metiéndole a la tabla en la ola hasta que en algún momento se llegó a la cresta, pero para mí no fue tan rápido por ahí porque pasé cada uno de esos días de estos seis años tratando de llegar a hacer lo que quería. Durante esos seis años, ¿tu etapa te la dedicaste únicamente a lo que es producir, generar canciones, músicas, esta obra que estamos conociendo o es un periodo que se divide en lo que es tu obra musical y el freestyle? ¿Cómo divides esos seis años? No, en su momento yo simplemente no lo pensaba como una carrera, entonces iba a las competencias y solo a las competencias hasta que un día decidí grabar un tema que es Number One, que de hecho por un año no lo saqué, o sea, yo lo grabé con 14 y lo saqué con 15, y nada, o sea, no lo pensé como una carrera en sí, lo empecé a pensar recién en 2016, a fines de 2016 cuando aparecieron mis managers, la discográfica y todo. ¿Y cómo fue que sucedió todo para ti entonces? O sea, sacaste a Number One y a partir de ahí, ¿qué empecé hasta a vivir? Y como que cuando vos pasás de hacerlo algo que haces en la plaza, hacer algo que tenés grabado, es como que está la oportunidad de que muchísima más gente te pueda escuchar, y para mí fue un flash porque pasamos de que no me conocía nadie ni en las mismas competencias a las que yo iba, a que por ahí me paraba gente en la calle, me pedía una foto, me decía que el tema estaba buenísimo. Después de haberle dejado los ojos negros a unos cuantos, ¿no? Claro, obvio. ¿Y cómo estás viviendo la repercusión, el recibimiento que está teniendo, o sí, la repercusión que está teniendo Oro Negro? Estoy recontenta, estamos recontentos con el equipo, la estamos rompiendo, llegó, más allá de visualizaciones, llegó en sí a mucho más de lo que por ahí yo me imaginaba, me habló mucha más gente de la que creí que le iba a llegar el tema, es una locura, así que estamos a full. ¿Sabes qué? En YouTube pones Oro Negro de Aquila y al toque aparecen así una cadena de videos, reacciones, ninguna de este país, todas de otros países, no sé si las has visto, pones cara de que no las has visto. No, porque el día que salió el tema vi una, porque estaba buscando el tema y me apareció, y busqué más y no las encontré, pero bueno, ahora que me lo dijiste, cuando llegué... Ahora mismo tú pones Oro Negro de Aquila y abajo aparecen una cadena de videos, reacciones increíbles. Me encanta. Lo que me pregunto es, ¿hasta dónde sientes, sabes, conoces que se escucha tu música? ¿Tienes conocimiento de eso? Sí, 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 totalmente, además... ¿Qué países? No, no sé en sí qué países, pero eso es lo que pasa con la discográfica, que eso también es otro flash, porque con la discográfica llegás mucho más lejos, por ahí a otros países, cuando en su momento yo te habría dicho, no sé decirte si hay países, pero sí qué provincias. En Rosario, en Mendoza, y ahora sí me están... Últimamente yo le decía a mi manager ayer que me hablaron mucho de Barcelona. No tenía idea de que la gente en Barcelona me escuchaba, ¿me entendés? Entonces, nada, es un flash. Y dice que estás tocando, estuviste tocando Rosario, o sea... No, no, que me hablaron de Rosario, que en su momento me hablaban mucho de Rosario, todavía no. ¿Y en el país por dónde has estado? Estuve en Chubut, en Puerto Madryn, en su momento yo viví en Brasil y también medio que había empezado a formar una carrera allá, pero después me volví para acá, ahora nos vamos a Santa Fe, y nada, ya habrán muchos más lugares, estamos planeando cosas en otros países, pero son fechas que creo que todavía no puedo decir, así que ya otra vez nos encontraremos y las contaremos. Sabes que el tema desde ya está buenísimo, pero el video no se queda atrás. ¿Por dónde te gustaría empezar a hablar del video? ¿Quién fue el realizador? ¿Qué tiempo te llevó cranear esa producción? En sí, tiempo, tuvimos muy poco tiempo para hacer Oro Negro, Diego La Torre es quien hizo Oro Negro, como también hizo Actitud, Conteo, y nada, o sea, era como... Queríamos ir por lo místico, por lo clandestino, o sea, la idea principal del tema te habla de lo clandestino, Oro Negro, y nosotros lo quisimos llevar, como siempre buscamos hacer las cosas un poco más originales y un poco más fuera del contexto básico que te cuenta la letra, y lo hicimos más misterioso, a lo que es la pelea clandestina, les metimos unas máscaras que vos no entendés si son bichos o si son personas, los escorpiones, porque soy de escorpio, y nada, en cómo se hizo, siempre antes de hacer un video nos juntamos mi manager, nuestro productor general y yo, y mandamos a ver cuáles son las ideas, qué ideas tenemos, a ver, las ideas son 15, bueno, vamos a usar estas 10, y nada, y así fue surgiendo. Es un video que a mí me parece que, además de todo lo que... me sorprende esa lectura de la letra, porque yo me había hecho cualquier otra película. ¿Cómo qué? Me parecía que era una tiradera para toda la escena local. Ok, bueno, con Actitud habían creído que era una tiradera para personas especiales, y en realidad sí era una tiradera local, y Oro Negro no es una tiradera, pero lo pueden tomar como quieran, tal vez lo fue sin que me dé cuenta. Yo lo tomé así de verdad. Ahora, el video es un video que sí, encierra varios mensajes subliminales, como lo del escorpión, que eres de escorpio. Soy de escorpión. Las flores con el ojo, las flores con el ojo, el mensaje illuminati. El mensaje illuminati. El mensaje illuminati que dice no permitas que el ojo engañe tu mente, ¿no? Para ti, digamos, sería no dejes que lo que ves cambie tu forma de pensar. Y un poco mirando lo que ha sido tu vida, ¿no? Lo difícil, que no ha sido fácil llegar hasta donde estás ahora. Me parecía que es como una frase que va así, como un tatuaje que la llevas así, escrita en el cuerpo, ¿no? Y sí, es porque mucho tiempo, va mucho tiempo todavía, muchísima gente me critica por cosas ilógicas, cosas que, o por ahí, va desde una puteada, que es como el nivel más alto. Si ni te conozco, nunca estuviste en mi mesa, jamás comí con vos, no charlé con vos. Podés decir que no te gusta mi música, o que te parezco fea porque estás viendo mi cara y escuchando mi letra. Pero si no sabés quién soy, no sabés mi nombre real, no sabés ni de dónde vengo, ni si me gustaba estar en donde estaba, ni un montón de cosas, es como por qué hablan de la persona. Entonces, al estar tanto tiempo con tantas confrontaciones de gente que ni conocía, que es gente en la que te preguntás por qué va a estar tu tiempo y porque en algunos puntos duele, es como que hay que dar eso, darle a entender a la gente que las cosas no son como ellos creen, que son por cómo lo ven. Por ahí, una persona, la persona que más te prometa que me odia, un día la sentás a hablar conmigo y sale del cuarto diciendo que no conocí a una persona más copada que yo. Entonces, es básicamente eso el mensaje. Es que criticar es muy fácil. Criticar es muy fácil, sobre todo al que llega. Hablan por hablar. ¿Y cuál es el antídoto que tú usas para que eso no te afecte? No, es mi ley de vida, me importa un comino. Bueno, porque vos decidís si frenarte o no por lo que está diciendo alguien más y si alguien más está diciendo sobre lo que vos estás haciendo, porque definitivamente no tiene algo más interesante que hacer él o ella. ¿Qué hiciste? Que hablen todo lo que quieran. Esa es mi forma de confrontar eso. Porque si no, te vas metiendo en un pocito. Uy, este me dijo que el tema estaba malo. Uy, este me dijo que salí fea. Este me dijo que el video era una... Y terminas arruinándote solo. Y esa gente que está haciendo, te está criticando a vos. Es lo más productivo que están haciendo. Transpirando envidia por todos los lugares. Transpirando envidia por todos lados. Exactamente. Laquila, un detalle muy lindo del video también tiene que ver con las obras de Joey Roman. Yo pronuncio mal las cosas en inglés. No, está bien, está bien, está bien. La Rock Beer. ¿Cómo consiguieron esas piezas en tu video? ¿Cómo las consiguieron? Bueno, habíamos hablado con ella. Que ella también forma parte de Nike. Que yo estoy con Nike también. Y conocíamos su trabajo. Mi manager se contactó con ella. Normalmente yo no tengo mucha idea cuál es el contacto principal con todo. O sea, esto, videos o viajes. Pero más o menos tengo la data. Y nadie me lo mostró mi manager a mí. Me preguntó si me gustaba. Me re gustaba. Porque es como, es genial. O sea, es todo lo que tiene que ver con mi persona. Son esos osos. Y nada, nos juntamos para hacer eso. Y una producción de fotos que también está en mi Instagram. Y fue eso. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué tiene que ver con el video? No me importa qué tenga que ver. Vos poné.